¿Quieres seguirle el pulso a la semana? A continuación te detallamos los principales hechos de mercados, empresas, economía y actualidad. El dólar terminó este viernes con una leve alza hasta alcanzar los 683,5 pesos y logró terminar la semana con una subida acumulada de 3 pesos, pese a que en la semana llegó a bajar de la barrera de los 680 pesos. El cobre por su parte terminó también con avances luego de tres sesiones consecutivas a la baja, logrando un avance semanal de 0,47%. En la sección de empresas las salmoneras, que se han visto afectadas por el llamado bloom de algas, alcanzando pérdidas equivalentes a 500 millones de dólares, según su asociación gremial, están en rally en la bolsa de comercio de Santiago, esto luego de liderar pérdidas en el parque capitalino durante las primeras sesiones de marzo. Esta semana tomaron la delantera y según se ha comentado en el mercado, no hay un hecho específico que justifique el repunte. Y este jueves se despachó finalmente la reforma laboral en la Cámara del Senado y fueron aprobados casi en su totalidad los ejes comprometidos por el gobierno. Fueron tres los aspectos que quedaron pendientes. El gobierno y la CUT, sin embargo, quedaron bastantes conformes con el proyecto. De todas formas, hay un aspecto que los sigue tensionando. Es el tema del sindicato interempresa, el cual lo más probable es que pase a comisión mixta. Y en política fue una semana bastante sacudida luego de que Pablo Longueira renunciara a su militancia en la UDI. Esto después de que se conocieran unos correos electrónicos que intercambiaba con el ex gerente de Soquimitz, Patricio Contese. En ellos, el ejecutivo de la minera no metálica le solicitaba modificar aspectos del proyecto del royalty, lo que posteriormente fue incluido en la ley. Longueira dijo que probará su inocencia para luego retornar a las filas gremialistas. En tanto, el expresidente Sebastián Piñera defendió la ley calificándola de buena y necesaria, mientras que algunos parlamentarios de la nueva mayoría presentaron un proyecto de ley para eliminar la norma. Sin embargo, el gobierno dijo que esto era inconstitucional, pero no descartó modificar la iniciativa. Por supuesto que todas las noticias más importantes las puede seguir en las diferentes plataformas de pulso. Que tengan un excelente fin de semana y nosotros, como siempre, nos vemos el lunes.